¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Tenemos las situaciones este año! ¡Ustedes tocan los huevos que ya le estamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Tenemos las situaciones esperando! ¡Ustedes ponen los huevos que ya les damos! ¡Hace mucho tiempo que no dejan los piernas! ¡Generamos! ¡Hoy no me podés pasar! ¡Vamos de por! 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 ¡ Gracias por ver el video.